Luis Paredes, nací en La Plata hace 65 años. Me preguntas por mi familia. Vengo de una familia entre obreros y clase media. Mi abuelo materno fue uno de los socios fundadores del Partido Comunista Argentina en los años 20. Mi padre fue miembro de las juventudes comunistas en la época de Perón. Yo comencé a interesarme en la política cuando tenía alrededor de 17 años y tardé más o menos unos 5 años para llegar al peronismo. O sea que hice mi recorrido, mi recorrido que comenzó con ideas anarquistas, sobre todo por la lectura de Proudhon, de Rousseau y de Bakunin en la época. Luego me interesé un poco por el marxismo. Digamos que fue en el año 72, sí, en el año 72, que entro a militar en la FUR. Los muchachos de la FUR tenían... La FUR de cine era muy especial porque prácticamente todos eran de origen de clase trabajadora, como yo. A mí siempre me gustó la fotografía y vengo al cine por la fotografía. Comencé a fotografiar cuando tenía 14 años. Desde esa época no he dejado de fotografiar. Y de la fotografía paso al cine, digamos que es la fotografía en movimiento. Mira, yo participo en el grupo de cine peronista desde su inicio, desde la primera filmación. El grupo, digamos, lo forma Nalo, Fonseca, o sea, Pichila, y sobre todo ellos dos que hacían las películas de fin de curso. Y, bueno, ahora no me recuerdo el nombre del compañero, pero bueno. Ellos eran los que tuvieron la idea del grupo de cine. La llevaron al departamento de cine y ahí se engancharon todos. La primera filmación que hicimos, el primer registro, fue el acto de unificación de juventud peronista en la cancha de Cambaceres. Yo creo que la mejor definición del grupo de cine estaba que nosotros no éramos cineastas que hacíamos política, sino que éramos militantes políticos que, entre otras cosas, hacíamos cine. Ese era el principio de base. Nunca nos tomamos, viste, por grandes intelectuales, o grandes artistas, o ese tipo de cosas. Lo que nos interesaba era el registro, el registro documental. Dejar registro de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Pero lo hacíamos como militantes. Teníamos un arma que era la cámara cinematográfica, las cámaras fotográficas, pero el grupo de cine eran todos los compañeros que querían integrarlos. Punto. O sea, no había distinción de origen o político. Había muchos compañeros que eran independientes, otros que eran simplemente peronistas, muchos que eran compañeros que venían del Partido Comunista en aquella época. Lo que sí, el grupo de cine, difundíamos mucho material político en los barrios, haciendo proyecciones. Andábamos con el proyector, con diferentes películas, sobre todo las del grupo de cine Liberación. Ese era el trabajo, y era un trabajo de militancia. Que a veces teníamos que salir corriendo, viste, con el proyector y la película abajo del brazo. Porque todo era clandestino. Mirá, como los circuitos eran bastante clandestinos, eso pasaba de mano en mano, había una copia que andaba por ahí, alguien te decía, mirá, creo que hay una copia de tal cosa, ¿por qué no hablas con tal? Uno iba, venía, digamos, era un poco, si querés, no era muy abierto el asunto. Pero bueno, cuando se tenía la copia, se la difundía. No había problemas. No había problemas. Había sobre todo, viste, se difundía en las unidades básicas de JP. También en la universidad, hacíamos proyecciones un poco semiclandestinas, si querés. Pero ese trabajo de difusión siempre se hizo. Que era un trabajo militante, no era un trabajo de cineastas. O sea, era la película y el debate. La mirada del grupo de cine es una mirada plural, de muchas subjetividades, de diferentes subjetividades que teníamos todos, más o menos, una misma idea en la cabeza. Y una misma idea de tratar la imagen cinematográfica. Nosotros nunca fuimos efectivistas, si querés. Siempre tratamos de trabajar con una cierta distancia del sujeto. O sea, tener una distancia con el sujeto, porque si no, es imposible. Porque estás dominado por la emoción. Estás dominado por lo que estás viviendo. Estás dominado por tus propios sentimientos y por tus propias ideas. Yo no le hago cargo a ningún compañero que haya hablado en la tortura. Pero me enorgullece de tener compañeros que no lo hicieron. Que no lo hicieron. Y que gracias a eso, lo poquito que pudimos hacer como cineastas, y que queda registro de nuestra militancia, ahora esté en el archivo y a disposición del pueblo. Nada más. Gracias. 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 Gracias.